Música El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, nunca paramos, eso es topado y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy el atento ¿Y dónde está mi gente? Seguiría Dos, tres, vamos Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue un atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, vamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!